¡Muy buenos días amigos! Ahora vamos a hacer unos tacos de carne molida y vamos a hacer tortillas de masa amarilla, aquí tenemos una libra de carne molida, pimienta al gusto, chesmirito al gusto, para carne de res, una papa, un pedazo de cebolla, un jitomate, un manojito de cebollitas, medio cilantro y rábanos y aceite. El tomate y el chile es para hacer un chile verde. Para acompañar nuestros tacos, empezamos amigos. Vamos a agregar la carne. Agregar el chesmirito. Seguimos mezclando. La pimienta al gusto. Y seguimos mezclando. Aquí tenemos aproximadamente 3 cucharitas. Vamos a vaciar en nuestra cacerola. Ahora vamos a agregar la carne. Vamos a agregar nuestra papa y nuestro chitomate y la cebolla para echársela a nuestra carne. Amigos. Vamos ahora a pelar la papa para picarla amigos. ¡Gracias! Y hemos terminado amigos, picaron nuestra papa, nuestro jitomate y nuestra cebolla. Ahora la vamos a agregar a nuestra cacerola. Ya no es necesario de que le pongamos sal porque nuestro chasmirito ya tiene mucha sal. Esto lo vamos a dejar aquí de 20 a 30 minutos para que se coza todo la papa y la carne bien cocidita. Ahora vamos a agregar las cebollitas amigos, para que se vayan cociendo junto con la carne para nuestros tacos. Ya cuando ya estén se los presento amigos. Bueno amigos, ya vamos a echar los tomates y los chiles verdes a nuestra olla. Ya tenemos ahí la olla de agua hirviendo. Hay que se queden hirviendo. Ya cuando estén se los muestro. Miren, vamos a agregar 4 ajos para nuestra salsa. Ahí están, los tomates y los chiles. Sal al gusto. Miren, vamos a agregar 4 ajos para nuestra salsa. Miren, vamos a agregar 4 ajos para nuestra salsa. Bien amigos, ya están nuestras tortillas. Ya vamos a presentar nuestros tacos para ustedes, mis amigos. Agregar la carne a los tacos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así nos quedaron nuestros tacos. Mis queridos suscriptores y suscriptores, que Dios me los bendiga, que Dios me los llene de bendiciones. Me los proteja, que Dios me los cuide en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren mis amigos. Gracias por apoyarme, estoy muy agradecida con ustedes. Adiós amigos, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.